Mi amor es maravilloso, puede ser bien bonito, sublime, romántico, espontáneo, delicioso, pero también puede ser triste, agobiante y terriblemente doloroso. Yoko, chamos, cuando una mujer les dice, tenemos que hablar, o una de dos, no le ha bajado, y hablando de chiles, es más, traigo tanto pegue estos últimos días, que hasta los hombres se me quedan viendo, y yo no sé que traigo que... ¿Qué me ves? ¿Por qué me grabas? ¿Te perdió algo? Les digo, amplio con todo. A ver, espérate, a ver, es que eso que me están diciendo no pasa, ¿cómo que te despertaste y te diste cuenta que me habías dejado de querer? Y entonces ella cree que va a llegar de repente un hombre, un caballero, en un corcel blanco enorme, va a desenvainar su espada, y entonces va a luchar por su corazón, ¿no? No, ¿verdad? Mujeres modernas, en fin. ¿Estás para pagar la computadora? Sí. Ay, la niña estaba para pagar la cara. Oye, ¿y qué te parece la Ciudad de México? Bonita, ¿no? No, es horrible. Salte de esta de la chingada. Sí, no, es muchísimo tráfico, me estresé muy bien. ¿Qué pasa si en una de esas tú te lo amas? Ay, ¿cómo crees en el amor? Claro. Hola, ¿qué haces a ti? Pues creo que ir a la oficina de allá, sacar una soja y dije, pues tengo que pasar con los cristianos. Así que unirás a... ¿Segura la estás viendo? Segura. Segurísima. De verdad. Ok, espérate, no tomaba. No, no tomaba. Dale. No, no tomaba. Ahí voy, te llame. Mira. ¿Soy bien de adivinar? De nada que esto. Se llama Pancho el oso. Yo lo conocí así y dije, está bien bonito. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mira, ¿sabes algo? Sí, sí, está muy bonito, pero... ¿Qué? ¿Estás bien? Lo que pasa es que... ¿Qué? Se me da el gigante. ¡Conuche! No, perdón, me lo juro que lo sabes. Este es el momento romántico de la historia. Es cuando yo le voy a pedir a Daniel un beso. Pero no se lo voy a pedir así como así. Le voy a enseñar una técnica infalible. Así es que pongan... Entonces, ¿qué ramos? Y yo... Agárrala. Abriétalo por la pared. Se echa. Muerte. Pellizca. Nalguea. Ah, tengo, está duro. Ok. Te presento mi lugar favorito. Está muy bonito. ¿Y sabes algo, Lucas? No. Nunca lo había compartido con nadie. Apareces tú y... No sabes, lo bien que me siento. Me siento contento. Me ilusionado. Lo que tuvieron que vivir juntos lo vivieron. Lo que tuvieron que compartir juntos lo compartieron. Pero el ciclo de Daniel y Lucas se hubieran terminado. A ver, seguramente el otro en lugar de traerlo atrás, patio escénico, la va a llevar al teatro de los insurgentes. Podría hacerlo. Y la vas a pasar mal. Y la vas a odiar. Y que es incapaz de sentir piedad por algún ser humano. Y dos. Es una robota. Sí. Una maravilla de la tecnología japonesa. Eso explica por qué uno tiene sentimientos, lo muy desgraciado. Se me olvidaba decirte algo, pero... lo tenías que decir. Quiero que seas muy feliz. Que te vaya muy bien. Gracias, Lucas. Que no existe eso que llaman destino, magia y esas cosillas que son muy románticas. Que toda es cuestión de confianza. No existe. Todo l'amor es true. Todo sé ma vie, ma vie près de...